¿Dónde están los cheques del estímulo de las personas que reciben el beneficio del Seguro Social? Bienvenidos a un video más de mi canal. Hoy le traigo información sobre qué está sucediendo con los cheques de estímulo de las personas que tienen Seguro Social. También hablaré sobre el control de las armas del presidente Biden. Y lo que dijo la vicepresidenta Kamala Harris sobre el problema fronterizo. No se lo pierda, aquí, en breve. Suscríbase al canal y participe de la rifa de este libro. La Cámara de Representantes quiere que los jefes del Servicio de Impuestos Internos y la Administración del Seguro Social expliquen antes del viernes por qué los cheques del estímulo de 1,400 han demorado en llegar a las personas que están recibiendo el beneficio del Seguro Social. En otras palabras, a los jubilados y a otros programas gubernamentales. Hasta el momento se sabe que se han enviado una carta al comisionado del IRS, Charles Rating, y al comisionado del Seguro Social, Andrew Saul, por parte del presidente del Comité de Medios de la Cámara de Representantes, Richard Neal, y tres jefes de subcomités expresando su preocupación sobre los pagos atrasados a los beneficiarios del Seguro Social. En la carta también mencionan que desean saber por qué el IRS no puede proporcionar un cronograma de cuándo se realizarán los pagos. El comité, a través de la carta, ha expresado que los adultos mayores y personas con discapacidades más vulnerables, incluidos los veteranos que sirvieron al país con honor, no pueden pagar sus necesidades básicas mientras esperan sus pagos vencidos. Además, expresaron que el plan de rescate tenía como objetivo dar un estímulo económico a los ciudadanos de una forma inmediata. Y recalcaron, contamos con las agencias para garantizar que los beneficiarios no se queden atrás en la entrega, para que no tengan problemas de esos pagos. Por este motivo, la Cámara de Representantes pide que actúen con velocidad para sacar los cheques en una forma rápida. Había que hacer algo. Y para que puedan dar al comité una actualización de los pagos para este mismo viernes, en dónde está su cheque, aquellas personas retiradas, jubiladas, que más lo necesitan. Hasta el momento, el IRS no ha dado una fecha específica sobre cuándo podrían realizarse los pagos, pero indicó que los ciudadanos y las actualizaciones se publicarían en la página web del IRS cuando estuvieran disponibles. Este comunicado no ha calmado en nada a las personas que pertenecen a este grupo, ya que no saben cuándo llegarán sus pagos. Ahora, el segundo lote de pagos llegará. Hoy, como ya habíamos mencionado, las personas que estaban esperando su dinero mediante depósito directo deberían revisar sus cuentas bancarias para ver si su dinero ya está en su cuenta. Pero hay algo que recalcar. Este no es el grupo final de depósitos. Por este hecho, es posible que aún se deba esperar más tiempo. ¿Usted está pasando por esta situación? ¿Ya recibió su cheque? Déjeme saber en sus comentarios. Y en otras noticias, el presidente Joe Biden ha pedido una prohibición nacional de las armas de asalto tras el tiroteo de Boulder, Colorado, en donde 10 personas perdieron la vida, incluyendo un oficial de la policía. Desde la Casa Blanca, el mandatario expresó que no necesita esperar ni un minuto más y menos ahora para tomar medidas de sentido común para poder salvar vidas de inocentes. Tras este hecho, el presidente dijo que los miembros de la Cámara y el Senado deberían actuar. Por esto mencionó que deberían prohibir las armas de asalto y cargadores de alta capacidad, como si fueran a una guerra. Esto no es Vietnam ni es la guerra del Golfo. Biden también expresó que cuando él fue senador, trabajó en una legislación similar que fue aprobada en 1994, pero que ésta expiró después de 10 años. Por este hecho, el presidente pidió al Senado que aprueben medidas que ya fueron aprobadas por la Cámara, ya que éstas cerrarán los huecos que hay en las leyes que se requiere verificación de antecedentes sobre la compra de armas. No cualquiera puede ir a comprar armas y ya, listo. Mientras tanto, el Comité Judicial del Senado realizó una audiencia para discutir formas de reducir la violencia armada. Esta sería una de las primeras reuniones de varias planificadas para hablar este complicado tema. Y continuando con estas noticias, la vicepresidenta Kamala Harris, a través de una entrevista, calificó como un gran problema la ola de niños no acompañados que intentan cruzar la frontera de México con Estados Unidos, asegurando que esto no se resolvería de la noche a la mañana. En los últimos días, la administración del presidente ha tratado de defender las políticas de inmigración del mandatario. Lo que Biden ha asegurado es que su enfoque es más humano que el de su predecesor, Donald Trump. Pero su administración está siendo criticada porque sus críticos aseguran que su tono ha animado a que miles de personas tomen la decisión de emprender el viaje hacia la frontera de los sueños. Por esto, la vicepresidenta Harris aceptó que es un gran problema y que no se va a fingir que no les importa. Se sabe que desde la toma de posición del presidente Biden existe un aumento de personas encontradas en los puntos fronterizos. Hasta febrero hubo 18,945 familias y 9,297 niños solos. Un aumento del 168% y 63% respectivamente, con un respecto en respecto al mes anterior, según el Centro de Investigación Pew, que opina sobre este tema. Cuénteme, ¿cómo usted actuaría con inmigración? No se olvide de suscribirse a este canal para que siga participando en el sorteo de este libro. Iniciar su propio negocio en Estados Unidos. Bendiciones, muchas gracias. Comparte este video y le agradezco por ser parte de esta familia. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. ¡Gracias!